El día 25, realizé el cero de lo que conseguí en la camioneta. Sí, sí, la camioneta abre el tren Sonia Cho, y también me gusta ver nuestra camioneta. La camioneta la conseguí a Sonia Cho. Sí, sí, la camioneta abre el tren. En esta camioneta realicé el tren. Sí, salimos de la localidad del cerro hacia Temuco. Sí, salimos de la localidad del cerro hacia Temuco. Sí, después de Temuco, hace el dedo de Inca, escucha, el dedo. Cuando entramos de Temuco, nos hicieron dedos tres personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya te escucha, el tren empezó a hacer ventas de aquí. La doctor también que tomó un subió a nuestro lector y le daba una cerveza. La cerveza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, me hice parado. Como lo hice, lo leo, porque me estáis parado. Entonces, cuando me hicieron dedos, yo me lo preparé. Entonces, cuando me hicieron dedos, yo me lo preparé. Entonces, me dijeron que lo llevara, que iban a la salida de Temuco. Entonces, mi vecino Sergio dijo que lo llevaron abajo, que iban a una fiesta, según te hayan dicho. Sí. ¿Qué pasa? Bien. A mi vecino Sergio. Entonces, el precio del precio no había aumento, que hay que ir así. Gierma. Entonces le dije a mi vecino que aumentaría el precio del pleno. Sí... No hay ningún problema, ¿no? Entonces me dijo que no hay ningún problema y que estaba de acuerdo. Sí, tú, y tú... Es un poco... ...que podemos ver a la que cargar tus vecinas en la conglés. Entonces, sé, es el poco, y trasea la copec, a ponerle la competencia con la cometa. Se lo ponen en el desinocentro 25 mil pesos, pero yo como cargarlo 25 mil pesos sobre el 100. Entonces, hasta sea, me pasó 25 mil pesos que puse todo como tío en la camioneta. Se lo ponen en la avenida San Martín. Entonces salimos de la avenida San Martín. Entré por después por la calle Blanca. Entré por la calle Miraflores. Entré por la avenida Miraflores para dejar después abrir. Seguimos con la avenida Pedro de Valdivia. Y de ahí continuamos por la avenida Pedro de Valdivia. Y cuando íbamos por ese sector pasaron a comprar cervezas. Todos bajaron para comprar cervezas. No. 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 No.